¿Un buen amor? Mira, 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 escúchame. ¿Quién más que yo sabe entender? Corazón cansado. ¿Quién más que yo? Oye, qué canta. Qué linda, 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 qué linda. ¿Quién más que yo? No lo conoce la Kika, no lo conoce. Kika, esto es Moseda, es de la época de tus padres y de la época mía. Qué preciosa canción lo que dice, porque realmente el amor es así. Hay que comprenderse, abrazarse, amarse y ir avanzando juntos en la vida.